Tú sabes que el Luis tiene una facultad conmigo, donde quiera que viviera en el Tango, como que hacemos una química y comenzamos a hablar de diferentes temas, y ahora me obligó a mí a parar. Qué bueno, y de verdad que le doy las gracias a Dios eternamente por el compromiso que de manera particular yo he hecho de mi vida, trabajar con la juventud. Y qué bueno que la juventud se ha organizado para comenzar con estos premios, y digo yo que debe seguir organizando las diferentes modalidades que hacen vida aquí en Villa Tragasta, no solamente los premios, yo creo que hay que seguir organizando la vieja asociación de estudiantes y universitarios que aparentemente tienen poca vida, y hay que luchar por ello, que los grupos deportivos culturales de aquí en Villa Tragasta se motiven y siguen trabajando. La juventud es eso, dinamismo, fuerza, deseo de aprender, capacidad, y cuando se muestran organizados, el triunfo es mucho más alargador. La organización facilita incluso la colaboración que cada uno de los sectores podemos hacer con esto. Cuenten conmigo con el Parigüeyito de Villa.